Señor Jesús, que nos has dado a María como madre y regalo de tu amor, queremos corresponder a tu amor con el nuestro y ofrecer a María nuestros hijos e hijas. No hace falta decirte madre que es lo mejor que hacemos, como lo fue Jesús para ti. Mirarlo con amor de madre, condúcelo siempre, a lo largo de su vida, por el camino que lleva al cielo. Al presentártelo queremos suplicarte que se manifieste en él, ella, el amor que tú nos tienes. Recibe nuestro agradecimiento y nuestra entrega. Agarrados de tu mano, te los confiamos. Amén. Pues ahora. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Joel. Acompaña a él siempre a lo largo de su vida. Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Israel. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Joel. Acompaña a él siempre a lo largo de su vida. Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Israel. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Joel. Acompaña a él siempre a lo largo de su vida. Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y 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 del Hijo. Amén. Marcos, aquí a la prensa. Mía, en la prensa. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Mía. Acompaña a él siempre a lo largo de su vida. Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo. Amén. Gracias. Pablo González Martínez. Gracias. Juan, gracias. Juan, gracias. Adiós. Juan, gracias. 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 Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Inés y Paula. Acompáñame siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Marcos. Gracias. Recibe el Señor nuestra Madre, la Virgen de Huey. Inés, ¿sabes a todos? ¿Sabes? 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 Sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.